Vamos a ponernos... Ahora, hermana, ponme música sensual, cachonda, algo acá. Así, cachondón. Porque ayer les contamos que Kazoo es la portada del mes de julio, ¿no? En la revista del conejito. Y ella mostró, pues, el conejito orgullosa, su embarazo. Pero esas fotos generaron muchas críticas porque hay gente que piensa que no es lo correcto, como mi hermana tóxica, que se escandaliza con eso por una mujer que enseña su cuerpo gustosa, ¿no? Y por eso la argentina decidió no quedarse callada y le mandó un mensaje tanto a los fans como a la prensa que la critica por mostrar su cuerpo y dijo... Porque cada quien tiene su cuerpo y su embarazo. Y dijo, son conejillos de India para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido mi música. A ver, señores, mi música es obscena, señora, es rebelde y habla de sexo. ¡Sexo! Para ustedes todo eso debería ser santo y tierno. Para mí no. Mi bebé está a salvo. ¡No se preocupen! Y esto surgió porque en redes pues comenzó una campaña para que no compren la revista e incluso la criticaron al decir que una mujer embarazada no debe posar de esa forma. A lo que ella le dice, ¿saben qué? ¡Soporte! Mira, ve esa foto, ve esa foto. La portada. Tiene una pistola en el seno. ¿Cómo se va a ver cuando su bebé esté amamantando y tenga una pistola en la jeta? ¡Ay, Mariana, ya te fuiste muy bien! ¡Muy artístico! Oye, va a estar el bebé pegado a la chichi y tiene una pistola apuntándola a la cara. Fíjate que no lo había pensado. Una pistola de leche. Una pistola de leche. Oye, pero eso de posar embarazada lo hizo Demi Moore hace miles de años. No pasa nada. Si se sienten sensuales en ese estado de la vida, ¡qué bien! No todas nos sentíamos así. Qué bueno que unas lo estén gozando tanto. Y hace unos años también hacían estas esculturas con el vientre de la mujer y para recordarla en barro o también... ¿Para recordarla en barro? ¡Qué rico! Sí, la vamos a recordarla. Pero oye, lo de la pistola que decía de Casu tampoco es tan mal. Porque cuando ya tengan un entendimiento directo con el bebé, yo disparo los shots de hoy. Oye, lo que pasa es que Ricky Martín va a estar viendo y les voy a decir aparte, es bien chistoso. Claro. Ya ves, Ricky, ponle. Ponle. Así la Casu. Ay, buen carajillo. ¡Ay, no! Pues bueno, cada quien, cada quien si quiere estar enseñando sus partes es su problema. Yo nada más le digo que a Diosito no le gusta. O sea, tú cuando estés... Las puertas del paraíso... Pero es que a veces dices que sí y a veces que no. Entonces yo no... O sea, hermana, cuando estés embarazada ¿no vas a posar sensual? No, porque no me voy a embarazar. No tengo ni un novio. Va a ser como por arte de magia. Todo ha sido de magia, entonces a lo mejor... ¿Quién sabe? Igual la magia no funciona tanto. ¿Ah, sí? Oigan, vámonos a otras provincias. A lo mejor pasa la varita y... No, la magia no es así. Vámonos con Anaí. Porque le ha echado muchas ganas a los ensayos y está tratando de recuperarse. Fíjense, ayer nos compartió que su oído aún no está listo. A la magia no está listo. Gracias por ver el video.